La telenovela La Casa de Alado sigue atrayendo a más y más audiencia. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a los miembros del elenco en su reciente visita a Chicago. Veamos. En esta ocasión estos talentosos actores nos platicaron un poco de lo que sucede tras bambalinas. Es decir, sobre esas anécdotas que ocurren en las grabaciones que la audiencia rara vez o nunca se entera. ¿Quién siempre llega tarde? Uy. No, no, no. No voy a dar nombres. Ah, no, eso no lo voy a decir porque me puedo meter en un problema. Ay, Dios mío. Ay, ahí sí me metes en problemas. Ándale, cuéntanos, cuéntanos. Pregúntale a la productora y yo no quiero meterme en problemas. Nadie. Ándale, creo que aquí ya se reveló quién. ¿Quién es el más perfeccionista, tanto en su ropa, en su trabajo actoral? Bueno, creo que todos tenemos una medalla, pero alguien que es súper dedicada es Maritza Rodríguez. Soy súper puntual. Tengo las continuidades acá. Sé perfectamente tal cosa, tal lo otro. Yo soy muy, muy, muy profesionista. Eso es algo que tengo que yo trabajar mucho con el tema de mi signo. Yo soy Virgo y de hecho somos así. ¿Quién es la persona más bromista o que siempre está contando chistes o que siempre le encuentra todo el doble sentido? David. David, por supuesto, David Chocarro. Por eso me divierto tanto trabajando con él. Él es que siempre está ahí animándonos. En este proyecto, David Chocarro, todo el día haciendo broma. ¿Yo? ¿En serio o no? Ah, ok. Bueno, yo. ¿Por qué? Cuéntame, a ver qué haces. ¿Cómo eres en el set? No, o sea, yo la paso muy bien. Entonces, sí, la paso muy bien. Cuando dicen acción hay que trabajar, vamos a trabajar y soy muy serio a la hora de trabajar. Pero disfruto mucho de estar ahí. Entonces, donde se pueda molestar un poquito se molesta. Me gusta molestar, me gusta asustar a la gente. No sé, tonterías.